María del Pilar Martí vivió el terror que muchos experimentamos en el sismo de hace dos años y que por supuesto causaron estragos y que le cambiaron la vida a muchas personas, pero de forma heroica la maestra Miss Pili le salvó la vida a 19 inocentes y ella está aquí al teléfono. Gracias Miss Pili por contestar la llamada, ella daba clases en el emblemático colegio Repsamen, gracias Miss Pili. Buenos días a ustedes, muchas gracias. ¿Cómo lo recuerda, cómo lo vivió Miss Pili hace exactamente dos años? Bueno, tratando de ser breve, porque se mueven emociones, se mueven sentimientos muy fuertes, muy traumáticos. Claro que fue un momento en que realmente no daba la calidad de que viviese haberse repetido, de haber hecho un simulacro que fue lo sucedido. Teníamos conciencia de que no fue un protocolo, pero sin embargo ante la necesidad de la naturaleza no tuvimos... Cada quien actúa de sobrevivencia, ¿no? Y al final de cuentas, pues al salir y ver que a veces estaba más corto, el temblor vino, la nube de corvo, son los niños, para poder evacuar, seguir la ruta y sin embargo porque se volvieron con nubes. La desesperación, la desesperación, la angustia, las caritas de los niños, pues me marcó muchísimo verlos aquí realmente, ¿no? Y lo único que yo les quería verlos era poderlos salvar, cuidarlos, cuidarlos, dándoles lo mejor, porque es una gran responsabilidad. La responsabilidad y que, pues, pues, tienen los llantos y sus expresiones, pues, son las partes que más han vivido, ¿no? Y ahí encontrarme con otras compañeras, en otros grupos, para poder hacer repliegue, porque se seguía moviendo, sigue viviendo el temblor. Pues, no tienen tiempo ni recando miradas, no sé, no me lo dijeron que les hubiera en el mismo edad y no es posible precisamente desesperadamente, ¿no? Entonces, pues, el tiempo empezó, tristemente, para nosotros, empezó a correr el tiempo de una manera inevitable, pero es una de esas cosas que estuvieron en nuestras vidas, ¿no? Y yo no sé por qué siempre se hace una decisión sin pensar, porque, pues, yo veía toda la gente que empezaba a llegar y a guardar y estar, a entregar al vecino, y que la gente al silencio, de esperanza, de adentro de la escuela, tratando de ir a algunas de esas cosas para seguir allí. Y, pues, todo esa parte me ha vivido, y, pues, y lo que viví, pues, es que me llevamos a la calidad de mis niños, de los alumnos, de mis compañeras, de todos los de intendencia, de los de los de los niños. Y día a día, pues, que realmente, pues, queda marcado atrás de las familias. Y Miss Pili, con estas decisiones, logra salvar a 13 de esos pequeñitos. ¿Se considera una heroína? No, 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 no Oiga, mis Pili, un asunto que a todos nos tuvo en vilo, Frida Sofía, nunca existió y estuvo usted ahí y tiene información de primera mano al respecto. ¿Qué sabe de aquello? ¿Qué supo de Frida Sofía? Todo un, todo un, yo creo que tiene un error que se manejó. Sofía se existió, pero que se me alivin. Una alivina que se siga en el colegio, pero si la Sofía como tal no existía. Pero eso no, todo un proyecto de mi, que se me siga bien. No, yo lo vivía ahí en los metros de aula. Yo solo sigo, yo me 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 sigo en esa profesión. Porque si estaba en la pista, en la cimendalla, siempre decía que si no somos padres, no había información de que estar en esa manera de una edad. Porque si estaba en el principio con ese tema, ¿no? María del Pilar Martí Mispili, gracias. Y para todos nosotros, usted es una heroína. Muy bien, gracias, gracias, mis Pili. Buenos días, hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos, es tu casa TV en directo.